Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras Chile y Uruguay se mantienen como los líderes en transparencia según el índice de percepción de la corrupción elaborado por la Organización Transparencia Internacional. Guatemala aparece en el puesto 113, acumulando 33 de los 100 puntos que debería poseer un Estado completamente transparente. El mismo punteo a nivel mundial lo obtuvieron Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda con una nota de 90.